Queridos amigos y queridas amigas, bienvenidos a una nueva emisión de su programa Ventana Abierta. En esta oportunidad estoy muy contenta porque se encuentra en nuestra ciudad de Lima, nuestra querida amiga, la escritora, dramaturga, directora de coros y libretista de textos de ópera, Marixa Núñez. Bienvenida al programa Marixa. Muchísimas gracias Eliana. Gracias a ti por permitirnos estos minutos que son tan valiosos de tu tiempo, con una agenda tan recargada. Marixa tiene siempre la deferencia con nuestro programa de concedernos estas entrevistas que todos ustedes admiran, quieren y difunden también, porque soy el público el que me ayuda a difundir en las redes. El día de hoy me he reunido con Marixa para hablar de un texto de un libreto que ella escribió de ópera, para ópera, que es El libro de los reyes, que es un texto muy interesante por todo el trabajo que éste conlleva, ¿no es cierto? ¿Cómo nace la idea de trabajar este texto, Marixa? Mira, este texto en realidad es el primer proyecto que tengo como libretista. No fue el primero en estrenarse, pero sí el primer proyecto. Nos invitaron a hacer una ópera con Timo Yuhani. Yo ya estaba con deseos de escribir libretos de ópera. Pero por esas cosas de la vida no se concretó. Estoy contenta en el fondo, ¿no? En el momento sientes, bueno, esto es una eternidad, lo que hay que esperar, y crees que el proyecto no va a realizarse nunca. Pero yo estoy contenta porque hice una primera versión, y luego como quedó ahí años guardada en un cajón, porque el proyecto no se encontraba como concretarse, permitió que yo siguiera madurando en el género, porque alcancé a hacer otras obras, ¿no? Finalmente la primera que se estrenó fue Niña de Cera. Niña de Cera. Niña de Cera, un libreto inspirado en la obra teatral que tuviste. Así es, que Niña de Cera, que se estrenó en la vida de Gabriela Mistral. Así es, inspirada en la vida de Gabriela Mistral. Exacto, y compuesto ese libreto musicalizado por Keiko Fuji, una compositora japonesa, y fue estrenado en Kioto, luego se hizo un estreno en Tokio, y bueno, con este texto, con esta obra esperamos 16 años hasta que se vio organizado. 16 años. Sí, 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 16 años, y me alegro. Qué bien, porque maduró el texto. Exacto. Es que siempre, bueno, en la literatura pensamos que los textos tienen vida propia y que ellos saben cuándo tienen que salir, y cuándo se cierran, cuándo se publican. Firmo así, convencidísima, esa posibilidad que has mencionado. Bueno, en el libro de los reyes el tema más importante es el contrabando de niños que se está realizando en la obra en Europa. En ese contrabando están involucrados el arzobispo, el ministro de defensa, el ministro de comercio. Los personajes son el rey, la reina, Lars, su consejero, el consejero del rey, ¿no? Holtz, un detective, Pompey, ayudante de Holtz, que conforman esta pareja típica, o esta pareja como el gordo y el flaco, o estos dúos, dúos del teatro, exacto. El arzobispo, el ministro de defensa, que ya los mencioné, el conde, condesa, esposa del conde, una cantante, el ministro de comercio, un bufón para una escena que es de teatro dentro del teatro, un reportero, un niño y una niña, vuelvo a tener niños en una obra. Ahora, la anécdota es muy sencilla, el rey se despierta y se da cuenta que el libro ha desaparecido, ¿no? Y exige que se encuentre, porque él tiene una reunión en Bruselas, y hasta este momento su dependencia con el libro de los reyes ha sido absoluta. Todo lo que él tiene que solucionar lo encuentra ahí, y todo lo que tiene que inspirarlo a tomar decisiones está ahí, y ahora se siente totalmente desvalido. Entonces, Holtz y Pompis salen a buscar este libro, y en todas estas peripecias, durante toda esta búsqueda, se va descubriendo que el reino no era tan tranquilo y feliz como el rey imaginaba, viviendo en su burbujita, totalmente desligado de la realidad del lugar que gobierna, que reina, y se va descubriendo problemas, entre ellos este contrabando, ¿no? Que trasciende a la prensa, y en el contrabando están involucrados, pues nada menos que la iglesia, ¿no? A través de este arzobispo y dos ministros, uno tan clave como el de defensa, y el de comercio, ¿no? Hay una... Precisamente el de defensa. El de defensa. Se roban niños, vemos escenas muy fuertes, ¿no? Así muy duras, y... ¿Quién se ha robado el libro de los reyes? En realidad lo han robado el niño y la niña. Los niños han decidido que es hora de que el rey abra los ojos, ¿no? Tiene que salir de su ceguera. Que se contacte con su realidad. Claro, que madure, que crezca, y que haga honor a la confianza que... Que el pueblo le ha dado. Que el pueblo, por favor, y que la corrupción se termine, ¿no? Que se termine con este tráfico de niños, porque además es un tema... Es un problema serio. Es un tema además que trasciende todas las culturas, todas las etapas, todos los siglos, porque creo que el tráfico de niños existe hace muchísimo. Muchísimo, y no... Muchísimos años. Uno dice la civilización ha avanzado. Uno piensa como que no ha avanzado. No, como no, no, la civilización no ha avanzado. ¿Cuánto no ha avanzado? Yo siempre he pensado que los seres humanos, en lugar de avanzar, retrocedemos. Es como que los seres humanos nos deshumanizamos en la medida en la que el tiempo avanza, ¿no? Pues yo creo que muchísimo tiene razón. Es una deshumanización. Es un proceso de deshumanización. Sí, sí, sí. Y cada vez se hace más... Y lo ves día a día, ¿no? O sea, en este momento, por ejemplo, alguien nos asalta, nos apunta con una pistola, y nadie va a intervenir. No, 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 nadie. Nadie nos va a defender. Nadie va a intervenir. Tienes razón, sí. Y está uno desprotegido, ¿no? Ante todas estas cosas. Nos sentimos en una orfandad absoluta, porque como seres humanos somos hermanos, digamos, y que ante un hecho que toque, por ejemplo, a alguien, uno debería conmoverse. Pero creo que como que en los últimos años hemos perdido también ese sentido de conmovernos ante los problemas y ante las dificultades que atraviesan los hombres. Sí, 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 perdemos la capacidad de empatía. Entonces me gusta mucho ese tema, porque permite mucho tipo de análisis el texto, y me imagino que la ópera en sí también no lleva ese ritmo musical, ¿no? Que hace que sintamos ese dolor, ¿no? Pues sí, y luego también hay momentos cómicos. También está llamada la obra a comunicarse con el público más joven, ¿no? Cuando la estrenamos en Cádiz, en el Gran Teatro Falla, hubieron cientos, cientos de niños escolares, ¿no? En una primera función matinal que hicimos antes el estreno oficial de la noche. Fue impresionante. Además se acercaban conmovidos, tocados por esta temática, por esto que tenía que ver con ellos y en defensa de ellos, ¿no? La obra fue escrita para llamar la atención hacia un problema que hay que solucionarse. Y bueno, vemos así los parlamentos tan sin escrúpulos como de los que tienen el poder, como por ejemplo... Podrías de repente quizá leernos alguna escena como para que nos ubiquemos un poco en el texto. Sí, 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 ¿no? Porque como... Claro, una cosa es dialogarlo y otra cosa es meternos al texto. Al texto. Por ejemplo, el arzobispo y el ministro de Comercio, ¿no? A ver, ¿qué dicen? En un cómic serían los villanos. Arzobispo, sospechan de nuestro negocio. Un tal Holc y su ayudante Pompi vinieron con el cuento que se ha perdido el libro de los reyes. Es una mentira para encubrir sus investigaciones. Tendríamos que postergar la operación. Ministro de Comercio, es tarde para dar marcha atrás. Hay muchos millones de euros invertidos en este asunto. Dígale al ministro de Defensa que necesitamos los pasaportes en dos horas. Encárguense de que la reina asista al acto de caridad por el día y el niño. ¡Qué horror! Así la policía estará ocupada y podremos sacar sin problemas a los cachorros. Lo que ellos no saben es que... Ah, debemos sacar a los cachorros del país, continúa el arzobispo, antes de que la policía nos caiga encima. Todo esto es una llamada telefónica. Sabe que lo apoyaremos en las próximas elecciones. Su éxito depende de nosotros. Consiga los pasaportes. Una orden, ¿no? Así es el juego político. Es la corrupción, ¿no? Es una escena de corrupción. De fantasía nada, ¿no? Así es, no tiene nada de fantasía. Luego hay un juego en el que trabajo con el teatro dentro del teatro y es... tiene la indicación en algún lugar, ¿no? Porque este reino no tiene lugar, como está en todas partes la corrupción, que terrible, si no lo sabremos. Así es. Y hay un momento en que hay un bufón y hay un niño interpretando a Fausto y la niña... El niño interpreta a Fausto y la niña a Margarita, ¿no? Hay toda una metáfora de la realidad. Bufón al público y su éxito de quien depende, caballero. Y el suyo gentil dama da tres golpes en el suelo a la usanza francesa para señalar que la representación de Fausto y Margarita va a comenzar. Fausto, ser o no ser. He ahí el dilema, Margarita. Pero el alma, Fausto, responde ella, ¿no? Fausto, mucha gente ni la usa. Margarita, ¿en cuánto la venderás? Fausto, en dos millones. Entonces, Margarita, ¿tanto? Pide un millón. Fausto, muy poco. Margarita, ¿con eso podríamos pagar? Y el bufón voltea hacia el público y le dice, ¿qué? El éxito. ¡Qué maravilla! Es eso. Luego hay un momento porque vemos al dúo este siempre con una dosis de comicidad. Holtz y su ayudante Pompi con su lupa buscando cosas, ¿no? Pero también quise presentar esa... Pompi es aparentemente el torpe de la historia, el que no es capaz, pero en realidad es el que va a encontrar la solución, ¿no? Pasando por teorías muy especiales, como de repente se le ocurre que el rey es el culpable y en realidad el rey tiene la culpabilidad de la ceguera, pero no sabe de este contrabajo. Pero tiene un momento en que también viste, también están los mensajes ecológicos, te voy a leer fragmentos que tienen que ver con los temas, ¿no? Holtz, ¿cómo se le ocurrió que el ladrón era el rey? Porque acabas de meter la pata, ¿no? Pompi, el arzobispo me dijo que Dios y el rey están en todo y yo pensé que el rey también estaría metido en el robo del libro de los reyes. Holtz, desesperado, se da aire, ¿no? ¡Ay, de aire! Los han puesto en la cárcel, los ministros por haber acusado al rey de todo, ¿no? Y Pompi empieza a recordar a su canario, Platón, ¿no? Es un área muy bella. De niño tuve un canario que se llamaba Platón. Le compramos una canaria. Buscaban sus piquitos para besarse, pero los separaron. La canaria amaneció muerta. De amor, esa noche Platón murió. No me gustan las mascotas computarizadas porque no aman como los animalitos, las plantas, piedras o nubes. ¡Ay, Pompi! le dice Holtz, cariñosamente, ¿no? Y Pompi de repente continúa sin darse cuenta que va a dar la clave, ¿no? Jefe, el arzobispo le pidió al ministro de Comercio pasaportes para sacar unos cachorros del país. ¿Qué? ¿Unos cachorros? Y ahí los dos caen en el eureka. ¡Los niños! ¡Los niños! ¡Pompi es usted un genio! Con esto vuelvo al tema que hemos comentado en otros momentos contigo. La deshumanización. Acá se nos recuerda, porque ha habido una escena cuando entran a inspeccionar en el salón parroquial para saber si el arzobispo está involucrado y el arzobispo, para asustarlos, empieza a usar una serie de controles, sus aparatos de control remoto, porque tiene una serie de mascotas computarizadas, ¿no? Esta deshumanización. Claro, esa deshumanización. Nuevamente, y este llamado. En realidad son los niños, y los niños tienen una escena onírica muy bonita, en la que juegan con el non-ses, ¿no? Esto aparentemente sin sentido, que es un guiño con Ionesco. Un segundo guiño en la obra con Ionesco, que es un autor al que yo amo. Sí, Ionesco es genial. Entonces, en una cárcel para personas, vi, de noche, está el pobre rey que no sabe por qué lo ha metido, todavía está tan ciego, ¿no? El rey sueña, y de repente se le acerca una niña. ¿Dónde está la corona? El rey, la corona. Niña, ¿por qué la tierra es redonda? El rey redonda. Niño, ¿o por qué el puma tiene alas doradas? Niña, conteste. Los niños desaparecen, el rey despierta asustado y grita a su consejero, ¡Lar! Sin el libro estoy acabado. Finalmente, los niños, cuando ven que poco a poco el rey se ha dado cuenta de lo que pasa, y está en la prensa, la reina es muy crítica con él, y le ha cuestionado todos estos actos de caridad que no pasan de una formalidad sin una actitud real. Ella tiene los pies en la tierra, lee muchísimo, y no el libro de los reyes, lee buenos libros, ¿no? Y entonces, ella también lo llama... Qué bonito, qué bonito cómo has perfilado el personaje de la reina, ¿no? Sí, sí, sí. No, ella es, digamos... Es la reina. La reina. Y tiene los pies en la tierra, ¿no? Entonces, ellos están en palacio y de repente aparece la noticia, asaltado. Reportero, descubre en reta internacional de contrabando en niños. En la mafia están comprometidos el ministro de Comercio, el arzobispo, el ministro de Defensa, un comisario de la Unión Europea, el rey, dimitiré. Y el consejero le dice, no puede, es el rey. Háblele al país, asuma sus errores, use su poder para hacer algo bueno. El rey, ¿por qué no me hizo notar que estaba ciego? Y Lars le hace una muy buena pregunta. Su majestad deseaba ver realmente la reina. Y todo esto ocurría en nuestras narices. Pobres niños. El rey, ¿qué ciego he sido? El rey y la reina, ¿qué ciegos hemos sido? En un rincón, el niño y la niña, a quien ellos no ven, en este momento celebran. Nuestro rey ha abierto los ojos. Ha llegado el momento de volverle al libro. Finalmente aparece el libro y el rey tiene su libro, prepara su discurso, pero cuando llega a Bruselas a pronunciarlo, se da cuenta de que ya no se necesita el libro, ¿no? Para nada. Ha madurado. Ha madurado, o sea, ha crecido. Ha crecido y aquí cierra la obra diciéndonos el rey, ¿no? Saca sus papeles, pero los deja de lado. Preparé un discurso por el día del niño, pero deja los papeles. Hoy, el niño que todos llevamos dentro ha despertado en mí y soy feliz. Una cita. El filósofo es el adulto que ha conservado los ojos de un niño. Fin de la cita. Aprendamos de los niños, miremos la vida con la mirada del niño que alguna vez fuimos. Pompi suspira. ¡Ay, jefe, me acordé de Platón! ¡Jos! ¡Ay, Pompi! El rey, cuidemos como nuestro mayor tesoro a todos los niños. La reina, empiezo a enamorarme del rey. Y Lars, el consejero, el tiempo que vivimos es histórico, tres puntos. ¡Qué lindo! Eso es. ¡Qué maravilla! Cómo conjugas todos estos tiempos, espacios, personajes, ¿no? Y vas como estableciendo esa mezcla divina que te sale para poder construir todo este universo operístico, dramático que se te da en los textos. Sí, sí. Creo que se te da con mucha facilidad. Se me da con facilidad. Yo siento que escribes con una facilidad. ¿Es así o te cuesta mucho trabajo corregir, adaptar? Depende. Yo ahora te dije sí, 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 pero en realidad fue un sí, sí falso, ¿no? Yo disfruto de la escritura, disfruto del proceso, pero hay momentos en que realmente llego a atravesar más de una crisis importante, ¿no? Es sobre todo que en mi trabajo donde yo vivo trabajas muchísimo con el plazo de entrega. Inamovible, porque en una ópera está involucrado un equipo muy grande y todo es muy costoso, entonces no lo puedes desarmar. Y como yo soy la libretista y es lo primero que nace, todo el mundo está así, yo soy el punto de mira, ¿no? Contando los segundos con el reloj. Eso a veces te inspira y algo sale a ello. Pero también es frustrante, ¿no? Pero a veces sientes esa inspiración. Una carga más, ¿no? Una carga de tensión en algunas ocasiones y dices, bueno, esto no va a salir, me he quedado vacía. O sea, se acabó. Claro, o sea, no tengo más ideas. No tengo más ideas. No me fluyen. Cierro, ¿no? Ya cierro, no escribo nada más y entré y luego empiezas a preguntarte qué pasa hasta que finalmente, si tienes ecualimidad en algún momento esa crisis, dices, bueno, pero esto ya lo conozco, ya lo he vivido, ya lo he pasado. Depositaré la confianza en mí misma, ya la experiencia que no he adquirido a estas alturas de la vida y algo saldrá y espero que salga bien, ¿no? Y retomas el trabajo, pero sí, es un proceso solitario, tú lo conoces como escritora. Es el proceso de la escritura siempre solitario, ¿no? Y nunca sabes. Pero en tu caso con la tensión de tener una fecha de entrega yo ahí muero. Y nunca es previsible el proceso, porque a veces me ha ocurrido que estructurado, pero de una manera tan precisa, tan detallada, tan cuidadosa y aparentemente, uy, esta obra ya ahora se escribe rápido. Y ahí me he tropezado y ha durado y he tenido que abandonarla, retomarla a los pocos días para ver si me reciclaba de alguna manera. Y a veces ha habido casos en los que ni siquiera he alcanzado a hacer la estructura porque la obra se ha escrito, así no, claramente ha madurado en el subconsciente. Hay un trabajo, una conexión que la tienes, pero no ha sido claro para ti el proceso, ¿no? Y ahora tenemos la oportunidad de ver algunas escenas. Así es, vamos a ver algunas escenas, vamos a ver algunos juicios críticos sobre este lindo texto. Y la música de Timo y la música de Timo. Y con intérpretes muy interesantes. Exacto, así que nos dejamos con eso y te agradecemos por tu presencia en el programa, Marisa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Eliana, nuevamente por este interés, por mi obra, por todo lo que hago, y en este caso concreto por un movimiento que es tan importante y que ahora ya lo estamos viviendo de cerca en Perú. Ese es un punto muy, muy favorable. Creo que en eso estamos dando un paso muy grande en lo que hablamos de cultura, ¿no? Sí. Porque realmente es una magnífica oportunidad. Muchas gracias. 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 Componer la ópera, el libro de los reyes, con el libreto de Marisa Núñez, ha sido realmente un desafío y al mismo tiempo un gran placer. El proceso de composición tomó varios años. Los primeros temas de roles más importantes, el rey y Lars, ha salido ya en 1991. En la primera escena y en la segunda escena realmente se construyó la atmósfera de toda esa ópera. La ópera realmente comienza con una breve y dramática obertura orquestal que crea la expectación. Luego desaparece el rey, ¿no? Que después reaparece en varias escenas de diversas formas y presentado por otros personajes. Luego el desesperado rey, acá, canta después a través de un desesperado rey, acá, canta después a través de un glisando ascendente, uno de los elementos más importantes en la ópera. El tema cromático realmente del rey de los vivos, que después desaparece en varias escenas, en diversas formas, y presentado por otros personajes. Cuando Lars aparece en el escenario, casi siempre se oye el tema de Lars, que refleja sabiduría, bondad, seguridad y ejecutado, entre otros, por el violonchelo y pagot y chémbalo en forma de ostinato. El instrumento del rey es el trombón. Aparece ya en la primera escena. Es una culminación, como diciendo, dramáticamente muy fuerte. El tema, que realmente simboliza la maldad en esa obra, se escucha de la manera más concreta, al comienzo, de las escenas, quinta, sexta, donde el órgano del sintetizador, en ese caso, claro, ya la orquesta ejecuta, entre otros, el tema del arcipismo, que es el malo, es la persona mala acá. Pompeo Holst tiene su propio mundo sonoro, cuando ingresan hacia el final de la ópera, convirtiendo la melodía en algo delicado y bastante llena de belleza. Ejemplo de esto es cuando en la décimo segunda escena, la flauta de color a la área de Pompeo, en la que evoca la férdida de sus canarios cuando niños. A través de la línea del niño y niña, yo he querido sacar el carácter de ellos, que es llena de pureza, es una alma inocente. También atributos que el rey, en tanto persona, ha olvidado en su propio mundo absurdo, artificial y falso. Al acercarse realmente al final de la ópera, la música se desplaza, como decir, desplaza de un carácter dramático y oscuro a uno más luminoso, especialmente en las escenas 15 y 16, después de que el libro ha aparecido. Realmente la obra hace cuenta de un libro que se ha aparecido, donde están los discursos importantes del rey que él va a tener en Purselas. Y realmente el cuento de eso es interesante, porque el libretista va a contar más en detalle sobre el libro y el libreto. Pero lo que yo quiero decir acá todavía es que realmente el rey se despierta de su ignorancia con ayuda de los niños y Lars, que es la persona muy importante también, su ayudante, quien en la escena 15 se le pide que use su poder para servir lo bueno y no para utilizarlo ciegamente en una vida superficial y bandidosa. En la última escena, es el de escena número 17, en su discurso en Bruselas, y sin los textos preparados del libro, el rey canta una área donde defiende el bien y el mundo infantil. La obra culmina con una vals final a cual todos están unidos en una canción bonita. Gracias por ver el video.